En una región dinámica hay que tener medios de comunicación acordes a su crecimiento. Y esa es la apuesta que hemos tenido en Telepacífico Noticias durante estos tres años. Tres años de emisiones en el canal regional de televisión de Telepacífico Noticias. Los sábados, domingos y festivos, en los horarios de la una de la tarde y ocho y treinta de la noche, se ha convertido en un reto y un propósito que se ha forjado en cada emisión y cubrimiento. Telepacífico Noticias se ha caracterizado por la inmediatez, cubrimiento oportuno y objetivo del acontecer de los fines de semana y que se ha visto reflejado en el crecimiento de la audiencia de este informativo. Tres años en los que la apuesta de contenido se ha concentrado en la descentralización informativa en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Cauca y toda su zona de influencia. Por aire, tierra, río y mar, Telepacífico Noticias ha logrado en tres años de emisiones los fines de semana presentar una propuesta diferente, más cercana a la gente, con otra forma de narrar las historias y vivirlas, rescatando la esencia de la reportería como esa motivación por un trabajo y responsabilidad semanal con la teleaudiencia. Telepacífico Noticias, tres años más cerca de la región.